Hoy yo siento un gran dolor, he perdido un gran amor, se me ha muerto mi mamá Yo quiero explicar, mediante esta canción, no voy a ser otra Y ese maldito dolor, llevo en mi corazón, madre yo te amo Cuantos momentos a tu lado, que no se van a repetir Todo lo que me has enseñado, en mi mente ha quedado grabado, y ahora ya no estás aquí Todo lo que me has enseñado, en mi mente ha quedado grabado, y ahora ya no estás aquí Vamos con las palmas, arriba y arriba y arriba, sonido surinio guachito Cuantos momentos a tu lado, que no se van a repetir Todo lo que me has enseñado, en mi mente ha quedado grabado, y ahora ya no estás aquí Yo te voy a extrañar, yo te voy a llorar, yo te amo mamá Y no podré vivir con ese dolor, que ya no tienes fin Siempre te recordaré, siempre te recordaré, y en mi alma te llevaré Pero hoy tus nietos me piden, que ya no te sufra más Pero hoy tus nietos me piden, que ya no te sufra más Sonido surinio guachito, esto que suena Dos babos, dos babos